Vamos a comenzar entonces, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿recuerdas el juego de ayer, el de piedra, papel o tijera? ¿Lo practicaste? Sí, mi hijo. Eso, juguemos otra vez, ¿te parece? Ok, comenzamos entonces. Piedra, papel o tijera. Uno, dos, tres, ya. ¡Eso! Muy bien, me cortaste. Vamos otra vez, ¿de acuerdo? Piedra, papel o tijera. Uno, dos, tres, ya. ¡Eso! Muy bien. Última, última, ¿ok? Última. A ver, piedra, papel o tijera. Uno, dos, tres, ya. ¡Sí! ¡Iguales! Muy bien, me felicito. Para hoy sí ya se secaron tus mariquitas, ¿verdad? Sí. Eso, muy bien. Ya las tienes listas. Eso, perfecto. Hoy vamos a jugar, vamos a trabajar un poquito con estas, ¿de acuerdo? A ver, lo que vamos a hacer con estas, te voy a explicar primero qué vamos a hacer, ¿de acuerdo? Vamos a repasar a ver si las tenemos toditas, toditas. Tenemos primero el número, permíteme. Vamos a jugar de esta forma. Vamos a poner solamente los números aquí. Por ejemplo, acá tengo el siete, el cinco, solamente la mitad de los números. El tres, el ocho, el seis. Y los que tienen puntitos se van a ir para otro lado. ¿Sí? Los de puntitos los vamos a separar. Y los vamos a poner con más, ¿ok? Y nosotros solamente nos vamos a quedar con los que tienen el número. Eso, muy bien. Voy a esperar a que los separes, ¿de acuerdo? Acá solamente los del número y aparte los del puntito. Este es el juego, ¿de acuerdo? Ya lo separamos, entonces acá solo tenemos los números y por acá tenemos solamente los puntitos. Con los puntitos tenemos que ir viendo en dónde van. Por ejemplo, este. A contar, vamos a contar. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete. El primero es aquí, siete. Y vamos a armar las mariquitas. El siguiente. Vamos al siguiente. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El siguiente tiene seis. Buscas el seis y lo pones, ¿de acuerdo? Vamos a armar todas las mariquitas y vamos a ver quién gana. Si tú o yo, ¿de acuerdo? ¿Recuerdas? Eso. Comenzamos entonces. Si se te olvida algún número me dices. Muy bien. Ya nos quedaron así listas ya todas con sus pares. A mí me falta la del nueve. Ay, ya la vi, ya la vi. Acá está la del nueve. Muy bien. Ya terminamos las dos juntas nuestros pares. Muy bien, princesa. Mientras vamos ya a hacer a un ladito, vamos a guardar estas piezas, por favor, a un lado. Vamos a ponerlas a un ladito. No las vamos a perder porque después vamos a volver a jugar, ¿sí? Y vas a abrirme, por favor, tu cuadernito de cuadritos. A ver, ¿estás lista, princesa? ¿Sí? Eso. Vamos a comenzar. Tienes que agarrar tus lápiz, ¿sí? Vamos a agarrar el lápiz. Yo voy a usar un marcador para que tú logres ver muy bien cuáles son los números. ¿Sí? ¿Sí? Un lápiz. ¿Qué es? Perfecto. Ya lo tienes listo. Vamos a ir escribiendo juntas los números. ¿De acuerdo? Recuerda que un número tiene que entrar en un solo cuadrito, no muy grande. A ver, vamos a comenzar a escribir los números desde el cero, así como las marijitas. Empecemos, número cero. Número cero. Eso, muy bien. Del cero al nueve. Vamos a llegar primero, en la primera fila. Vamos a ver si nos cae. Si no te cabe, igual me dices. Cero. Escribimos uno. Uno. Perfecto. Eso, lo haces muy bien. Tres. 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 Seguimos. Cuatro. Tres. Cuatro. Eso, cinco. Cinco. Perfecto. Cinco. Diez. Seis. Diez. Seis. Si ya no te cabe, puedes seguir abajo, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Yo voy a seguir abajo porque ya no me cabe. Vamos a poner siete. Diez. Diez. Siete. Eso. Ocho. Diez. Diez. Ocho. Eso, muy bien. Y el último, nueve. Diez. Diez. Nueve. Nueve. Eso, muy bien. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahorita. Eso. Vamos a hacer un poquito, a ver, uno, vamos ahora, por favor, a pedirle a mami que por favor te haga eso. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco puntitos abajo de los números, ¿ok? Puedes ir con traigo o con la... Y con rosa. Con rosa, sí. Pues, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Te voy a decir un número de aquí arriba. Tú lo tienes que buscar y lo vas a escribir en el puntito, ¿sí? El primero yo te ayudo y los siguientes los haces solita. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí en estos que escribimos arriba vas a buscar el número seis. ¿Cuál es el número seis? Pon el dedito arriba de tu número seis. ¿Cuál es el dedito de número seis? Arriba el seis. Arriba el seis. ¿Dónde está el seis ahí? Eso. ¿Listo? ¿Cuál es el seis? No recuerdas, empieza a contar. Uno, dos, tres, hasta llegar al seis. Ya listo. Ahora, lo que vamos a hacer es escribir el número seis aquí, en el primer puntito. Escribe seis. Debemos buscar en los números de arriba el número ocho. ¿Dónde está el ocho? El ocho. Se te acaba el tiempo. ¡Ocho! Muy bien, ya casi. ¡Eso! ¡Mamí! Muy bien. Ahora escribe el ocho en el siguiente puntito. Muy bien. ¡Ocho! Eso, princesa. Muy bien. Vamos con el siguiente. Igual, súper rápido. Vamos a escribir ahora. Vamos a buscar primero. Vamos a buscar el número tres. Tres. Súper rápido. Número tres. Ya casi te acaba el tiempo, Paulina. ¡A mí! ¡Eso! Muy bien. Tres. Vamos a escribirlo en el siguiente. Tres. Muy bien. ¿Listo? A ver. Nos quedan dos, ¿verdad? Vamos a ver. El siguiente número que tienes que buscar es el número nueve. Vamos, Paulina. Nueve, nueve, nueve. ¿Dónde está el nueve? ¡Y a mí! ¡Eso! Muy bien. Nueve en el siguiente. Aquí nueve. Te felicito. Muy bien. Nueve. Y el último número que tenemos que poner es el número y buscar es el número dos. ¿Dónde está el dos? ¿El dos? ¡Eso! Eso estaba fácil. Muy bien. Ahora escribe abajo el número dos. Muy bien. ¡Excelente! Me lo puedes mostrar. Ahora, vamos a ver. Nos va a dar tiempo de apuntar la siguiente, ¿de acuerdo? Pero vamos a dar tiempo de hacer el juego, ¿sí? Vamos a empezar abajo de los puntitos porque nos quedó espacio. Y vamos a comenzar ahora a escribir los números de la familia del diez. Así que escribe abajo diez. ¿Sí? Eso, princesa. Tú puedes damos aquí diez. Eso, diez. Eso. Después del diez vamos a poner once. Muy bien. Once así. Y luego vamos con el dos. ¿Me dices cuándo ya escribas el número dos? Once. ¿Y yo? Yo. ¿Y yo? Dos. Dos. Ajá. ¿Listo con el doce? ¡Dami! Eso. Después del doce vamos con el número trece. Tres. Vamos con catorce. Y el catorce. Ajá. Y el catorce. Bueno. A la. Ahí está bien. One. Eso. Tú puedes, princesa. Eso. Muy bien. Catorce. Eso. Te está quedando muy bien. Y en esto solamente me cabe quince, ¿verdad? Pero si te caben más números, vamos a seguir. Quince. Hace cuatro. Un palito. Vamos a ver, palito. Eso. Tira abajo porque ya no me caben, ¿de acuerdo? Seguimos. Dieciséis. Dieciséis. Aquí puedes seguir aquí. Dieciséis. Eso. Muy bien. Dieciséis. Vamos con ahora diecisiete. 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 Diecinueve. 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 Vamos con dieciocho. Diecinueve. Muy bien. Por abajo. Y por último diecinueve. 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 Ay. Eso. Muy bien. Lo hiciste muy bien. Diecinueve. Ahora vamos otra vez abajo con los cinco puntitos que nos va a hacer mal. Cinco puntitos más. Vamos, princesa hermosa. Primero vamos a buscar en estos el número doce. Empecemos a ver. Es diez. Once. Doce. Eso. Entonces pon arriba el dedito del doce. Eso. El mismo doce vamos a ponerlo aquí. Copia doce. ¿Cuál es el doce? Diez. Once. Dos. Eso. Escríbelo. Muy bien. Recuerda que si no recuerdas algún número tienes que empezar a contar así como lo hizo tu mami. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos a empezar a contar y vamos a parar cuando lleguemos al número quince. ¿Ok? A ver, empecemos a contar. Diez. Cuando llegue al quince tú me dices para. Diez. Ajá. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Quince. ¡Me encontramos! Eso. Muy bien. Quince. Tienes que copiar abajo. Muy bien. Quince. Aquí, amor, a la parte del uno. Perfecto. Vamos a ver el siguiente. ¿De acuerdo? Eso. Ahora vamos a parar cuando lleguemos al número dieciocho. ¿Ok? Empecemos a contar. Dieciocho. ¿Recuerdas dieciocho? Diez. Dieciocho. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. ¡Bien! ¡Lo encontraste! ¡Muy bien! Vamos en el punto número tres, dieciocho ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Despacio, amor! ¡Muy bien! ¿Listo? Siguiente Ahora vamos a parar cuando lleguemos al número once Empecemos a contar Diez Diez Once ¡Once! ¡Once! ¡Muy bien! ¡Eso fue rápido! ¡Muy bien! ¡Once es el siguiente! ¡Muy bien! ¡Once! ¡Eso, Paulino! ¡Muy bien! Y el último número que vamos a buscar es el número diecinueve Vas a parar cuando llegues al diecinueve ¿Ok? ¡Empecemos! Diez Uno, diez 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 Oun Once Doce Trece catorce, quince dieciséis diecisiete dieciocho ¿y? diecinueve ¡Eso! ¡Muy bien! Este último es el diecinueve Es el que tienes que copiar, ¿de acuerdo? ¡Perfecto!